Ok, déjame empezar el speech de hoy. Pedí que estuvieran aquí porque ustedes son todos los líderes, ¿verdad? Todos los que nunca han escuchado un seminario de Atomir tienen como unos lentes oscuros en los ojos. Todo lo que decimos a través de los seminarios, ellos lo ven a través de lentes oscuros y lo ven todo oscuro. Aunque les digamos que Atomir es blanco para todos, para ellos es oscuro porque tienen lentes oscuros en los ojos. Pero todos los que estamos aquí es porque ya entendemos que Atomir es blanco y no es como cualquier otra empresa multinivel. Entonces tú desde el inicio de Atomir tienes que tener esto en mente. Cada vez que tenemos un One Day Seminar en una academia, nos piden que nos enfoquemos en las personas que aún tienen los lentes oscuros puestos. Estos seminarios van enfocados a las personas que aún tienen los lentes puestos y estamos tratando de quitárselos. Entonces, a través de estas reuniones de Zoom, ellos finalmente ven y aprenden la visión de Atomir. Dicen, no, el producto de Atomir es muy bueno, me gustaría usarlo. Y dicen también Atomir es diferente a cualquier otra compañía. Y dicen, ¿sabes qué? Tal vez yo sea exitoso con Atomir. Y dicen, ¿sabes qué? Tal vez yo sea exitoso con Atomir. Hay mucha gente que también ve esa visión. Pero por qué al mismo tiempo mucha gente se rinde justo a la mitad. Nosotros tenemos que decirle siempre a la gente que nunca se rinda. Hay una razón por la que la gente se rinde incluso después de ver la visión de Atomir. Ellos están haciendo Atomir con mucho estrés. Deberías estar disfrutando hacer Atomir. ¿Todo el mundo ama los productos de Atomir? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Si no estás disfrutando de Atomir, eso significa que no ves la visión de Atomir. Si no estás disfrutando de Atomir es porque aún no estás viendo la visión de la compañía. Sí, es verdad. Algunas personas no les gustan algunos productos. Incluso yo al inicio no me gustaba el sabor del ginseng rojo. Pero amaba Atomir sobre todas las cosas. Así que seguí consumiendo el ginseng rojo. Incluso aunque no me gustara el sabor. Así que después de cierto tiempo me empezó a gustar el sabor. Algunas personas dicen que todavía no les gusta el sabor del ginseng rojo. Yo sé que todos los que están aquí aman el sabor del ginseng rojo. Si aún sigues sin saber, sin gustarte el ginseng rojo y sin consumirlo, aún estás lejos del éxito en Atomir. Entonces deberías amar los productos de Atomir. Si amas los productos de Atomir es muy fácil compartirlos con tus amigos, con tus familiares o con cualquier persona. ¿Es fácil vender los productos o es difícil vender los productos? ¿Es fácil vender los productos o acaso es difícil vender los productos? ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil, fácil, fácil. Sí, fácil, fácil, fácil. Tiene que ser fácil, tiene que ser fácil. ¿Por qué hay gente que piensa que vender productos es difícil? porque tratan de vender algo que no es tan bueno ni a tan buen precio los demás no venden ni buen producto ni a buen precio por eso tienen que seguir insistiendo a las personas que compren pero al contrario si vendes algo a muy buen precio con muy buena calidad venderlo será muy fácil así que si es fácil vender el producto debe de ser fácil convertirte en sales master pero acaso es fácil convertirte en un sales master o es difícil tal vez no es tan fácil verdad porque 2.5 millones de puntos en cada lado en 15 días no es tan fácil verdad pero haré que se te sea fácil ahora todo está en base a tu pensamiento tienes que ponerte el objetivo de llegar a ser sales master como Ruben que es diamond master yo le dije que se pusiera el objetivo de ser shadow rose master él debe poder conseguirlo si yo le pregunto a Indira Indira cuando vas a ser sales master ella debería decir muy pronto debes estar planeando todo el tiempo debes estar planeando todo el tiempo si ni siquiera puedes planearlo entonces vas a tener un error no vas a ser exitoso en otras palabras tienes que ponerte un objetivo si no tienes un objetivo un año, dos o tres años va a pasar sin alcanzar nada alza la mano si quieres que podrías tener muchas metas si hubieras empezado este negocio conmigo hace 10 años déjame contarte algo hay muchas personas que empezaron este negocio conmigo hace 10 años muchos de ellos ni siquiera son auto sales master hasta el día de hoy y yo soy un miembro del club de líderes de la corona cuál es la diferencia entre yo y ellos que ni siquiera pueden alcanzar el auto sales master después de 10 años la diferencia es esta ellos no tenían un objetivo sin embargo los míos estaban muy muy claros me convertí en sales master en un mes desde que empecé a Admin me convertí en sales master al primer mes de hacerlo y desde que me convertí en sales master puse mi objetivo de ser un diamond master mantuve mi auto sales master muchas veces y después me convertí en un diamond master y una vez que fui diamante me puse mi objetivo que tenía que llegar a ser un shadow rose master y luego me puse el objetivo cuando sería miembro del club de líderes y después me puse mi auto y después me puse mi auto y después me puse el objetivo cuando debería ser un star master Y después me puse el objetivo para ser un Royal Master. Y después me puse el objetivo de cuando sería miembro del Club de Líderes de la Corona. Y ahora que cumplió ese objetivo, me puse el objetivo para ser un Royal Master. Y después tengo el objetivo de cuando seré un Imperial Master. Esa fue la diferencia entre yo y ellos. Tú no quieres quedarte en tu zona de confort. Un líder nunca se queda en su zona de confort. Siempre ponte nuevas planeaciones, nuevos programas, nuevos planes, pero no te quedes en tu zona de confort. Y ponte un objetivo que sea alto y medio difícil de alcanzar. ¿Cuál es tu objetivo? Levanta tu mano si tu objetivo es ser Auto Sales Master. Alza tu mano si tu objetivo es ser miembro del Club de Líderes. Alza tu mano si tu objetivo es miembro del Royals Club. Alza tu mano si tu objetivo es ser Imperial Master. Todas esas personas que alzaron la mano van a ser Imperial Masters. ¿Cuál es mi punto ahora mismo? Set a high goal. Establecete una meta alta. Let me tell you a fact. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. No me malentiendas. Si mantienes un Royal Standard. No me malentiendas. Si mantienes un Royal Standard. Estarás haciendo aproximadamente $100,000 al mes. Si eres Auto Crown Master. Estarás haciendo aproximadamente $200,000 al mes. No tengo idea de cuánto sea para los Imperial Masters. ¿Ves qué tan grande es el negocio de Atomi? Atomi es un gran negocio. Entonces tienes que establecerte una meta alta. y tener una mente para un gran negocio. Hay dos tipos de personas diferentes. La primera persona solo tiene el objetivo ser Auto Sales Master. La segunda persona tiene el objetivo ser Imperial Master. ¿Quién va a hacer el negocio con mejores cosas a la larga? La segunda persona lo hará de una forma mucho más agresiva. ¿Quién crees que invierta más en el negocio de Atomi? La segunda persona. La segunda persona. Quiero que sigas invirtiendo hasta que seas mínimo un Royal Master. Porque lo que estás generando ahorita, no me malentiendas, no es nada comparado a lo que ganarás cuando seas Auto Royal Master. Y lo que están generando en Auto Royal Master no es nada comparado a lo que generan los Auto Imperial Master. Por lo que nunca te quedes en tu zona de confort hasta que te conviertas en Auto Imperial Master. Eso es lo que tienes que seguir haciendo hasta que seas Auto Imperial Master. Eso es lo que tienes que seguir haciendo hasta que seas Auto Imperial Master. Establece tu objetivo para el 2021. Quiero que te pongas al menos tres objetivos en el año. Quiero que te pongas al menos tres objetivos en el año. ¿Sabías que si quieres ser un Star Master, tienes que mantener tres veces el Sharon Rose Master? Si quieres ser un Royal Master, tienes que ser Star Master tres veces. Entonces quiero que te establezcas el objetivo que alcanzarás una maestría diferente cada año. Entonces quiero que Rubén se pongas al menos tres veces el segundo año. Entonces quiero que Rubén se ponga al objetivo que alcanzar el Sharon Rose Master tres veces el siguiente año. Para que en 2022 él pueda convertirse en Star Master en 2022. Para que en 2022 él pueda convertirse en Star Master. Lo mismo. Todo igual para todos en este cuarto. Tienen que conseguir un Sales Master al menos tres veces al año. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok. Pero mientras subes cada vez más, se vuelve más difícil hacer la siguiente maestría. Así que la maestría más fácil que podrías alcanzar es Sales Master. Así que ¿cuál es el mejor tiempo para ser un Sales Master? ¿Qué creen? ¿Cuál es el mejor tiempo para alcanzar el Sales Master? ¿Cuál es el mejor tiempo para alcanzar el Sales Master? Ahora mismo. Ahora mismo. Cada vez que piensas en la visión de Atomi, piensan que tienes que convertirte en un Sales Master. Hay gente que me dice, yo no tengo a nadie en mi línea. ¿Cómo me puedo convertir en un Sales Master? Let me tell you a story. Let me tell you something. Let's say if you have only one person on the left side and only one person on the right side. Imaginemos que tienes solo una persona en la izquierda y una en la derecha. And you saw Atomi Vision. Y viste la visión de Atomi. Y aprendí del Royal Master Jason Shim que cuando yo entienda la visión de Atomi, tengo que ser Sales Master. Yo creo que solo necesitas dos cosas para convertirte en un Sales Master. Lo primero es saber cómo convertirte en Sales Master, 2.5 millones de cada lado en 15 días. Y lo segundo, tu desesperación por ser Sales Master. Desesperación de que si no alcanzas el Sales Master, vas a morir. Ese tipo de desesperación. Desesperación como si no consiguieras el Sales Master, te fueras a morir. Ese tipo de desesperación. So you must achieve Sales Master in order to survive. Por lo que deberás conseguir el Sales Master para sobrevivir. Si tienes esas dos cosas, puedes convertirte en Sales Master sin importar qué. Por ejemplo, digamos que solo tienes 1 persona en cada sitio, pero tienes que conseguir 2.5 millones de cada sitio en cada sitio en 15 días. Pero, por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona en cada lado y tenemos que conseguir en esos lados 2.5 millones en 15 días. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario para ser Sales Master? Entonces, ¿cuál sería el peor escenario para ser Sales Master? Tienes que hacer todos los 5 millones de puntos por tu mismo. Si tuvieras que hacerlo tú solo, imaginemos que costaría alrededor de 10 mil dólares. ¿Aún tienes que hacerlo? Yo digo que sí. Pero, ¿tú crees que la persona que quiere llegar a Sales Master solo está usando su tarjeta sin hacer nada? Yo creo que él está haciendo todo, preguntando a los amigos. Hey, estoy tratando de algo. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. ¿Cuál es la cosa? Yo creo que está por todos lados, con sus amigos y familia, diciéndoles, quiero llegar a algo, necesito que me ayudes. Entonces, yo pienso que no tendrías que gastar tú los 10 mil dólares. Imaginemos que solo 5 mil dólares. Muchos preguntan, ¿qué pasa si yo no tengo 5 mil dólares? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo no tengo 5 mil dólares? ¿Qué hago? Si no tienes ningún dinero, tienes que convertirte en una persona ocupada y más ocupada. Déjame contarte mi historia. Yo me uní a Atomi en mayo del 2010. Y yo me convertí en Sales Master en junio del 2010. En ese entonces, yo no tenía ni cepillo de dientes, ni pasta, ni vitaminas, nada. Yo no tenía ni hemohim, ni estencia, ni nada para mi cuerpo. Pero me puse de objetivo que tenía que llegar a ser Sales Master. Pero no tenía nada de dinero. Entonces, yo y mi esposa pasábamos cada minuto de nuestro tiempo hablando con la gente para decirles que nos ayudaron. Entonces, nosotros acabamos gastando un par de cientos de dólares, pero la mayoría de lo que ganamos vino de nuestros clientes. Por lo que si tienes que gastar un dinero, no tengas miedo de gastarlo usando tarjeta de crédito. Digamos que tienes 10 cajas de hemohim en tu sala. Si vendes estas 10 cajas, estarás generando dinero y no tienes que gastarlas de tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo. Puede ser que te estés estresando de las pilas de producto en tu sala. Pero lo único que vas a tener de ese producto primero va a ser un poco de estrés. Ese estrés te estará sacando a ti de tu zona de confort. Por lo que siempre deberás pensar, ¿cómo puedo yo vender este producto? Si sigues pensándolo siempre, eventualmente encontrarás la manera de venderlo. Ese es el poder de la concentración. Si piensas siempre cómo resolver un problema, eventualmente encontrarás la solución para ese problema. Así que piensa que no llegarás hasta Navidad sin ser un Sales Master. Solo convirtete en Sales Master y deshazte de todos los productos. Tienes que pensar como en el supermercado. Tienes que abrir un supermercado, ¿te gustaría abrirlo y que las estantes estén vacíos? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, te escuchas. ¿Ya lo escuchas? Ok. Nadie quiere abrir un supermercado con las estantes vacíos. Nadie quiere abrir un supermercado con las estantes vacíos. Claro que no le estoy diciendo esto a los que recién empiezan. Si estás empezando, normalmente yo les digo, compra solo lo que necesites, prueba los productos, nunca tengas más de lo que puedes consumir. Porque eso es lo que deben de saber los que están iniciando. Pero si tienes una mente de negocios y piensas que quieres tener éxito con Atomy, tienes que empezar a pensar de manera diferente. Así que alcanza un Sales Master. Y si eres Sales Master, tienes que volver a alcanzarlo en dos o tres meses. Si eres Diamante, tienes que empezar a pensar que debes alcanzar el Sales Master casi todos los meses. Ahora, todo es fácil. Si tienes a muchas personas que quieren ser Sales Master y Sales Master, fácilmente tú te convertirás en un Diamond Master. Por lo que Atomy debe de ser muy, muy fácil. Por lo que Atomy debe de ser muy, muy fácil. Pero más que nada, debes de ponerte un objetivo y llegar a él. Pero cada vez que vas subiendo y subiendo la maestría, debes de ponerte más. Cuando tú te conviertes en Sales Master, solo tienes que conseguir .5 millones de un lado y 2.5 del otro. Pero si tú quieres ser Diamond Master, tienes que tener a dos líderes en la izquierda y dos a la derecha que quieran convertirse en Sales Master. Ellos son tu equipo. Debes ser capaz de liderar a esas personas para que se conviertan en Sales Master. Y así, tú te convertirás en Diamond Master. Y ahora, tú deberás intentar ser un Charm Road Master. Si tú quieres ser un Charm Road Master, debes de tener a dos personas en tu izquierda y dos en tu derecha que quieran ser Diamond Master. Y a su vez, ellos tienen que tener a cuatro. Y así, ahora tendrás un equipo muy grande. Y así, ahora tendrás un equipo muy grande. Por lo menos tres veces más grande. Si quieres ser un Royal Master, tu equipo tiene que ser tres veces más grande que Star Master. ¿Te das cuenta de a qué velocidad debería de estar creciendo tu equipo? Entonces, para liderar a todas esas personas, deberás ser un buen líder. ¿Qué es un buen líder? ¿Qué es un buen líder? Un buen líder siempre lidera a partir del ejemplo. Una persona exitosa no es solamente aquella que está generando mucho dinero. Tienes que mostrarle a los miembros que eres un buen líder. Tienes que mostrarle a los miembros que eres un buen líder. Y los dos líderes siempre guían a través del ejemplo, mostrando los resultados. Entonces, tú deberías estar planeándolo y conseguiéndolo, y consiguiéndolo para que tus colaboradores lo vean. Si tu equipo ve que estás llegando a tus metas, ellos quieren hacer lo mismo. Entonces, en inglés decimos siempre, hazlo mal hasta que lo logres. Si te muestrales como si lo consiguieras para que ellos también quieran hacerlo, y de esta forma algún día no solo lo mostrarás, sino tú también lo conseguirás. ¿Ustedes ven el Cisne Royal, el Royal Sun? El Cisne Real es muy inteligente y muy elegante. Pero si tú ves al Cisne por debajo del agua, él tiene las piernas pataleando muy rápido. Mi punto es que si lo ves por arriba del agua, es muy precioso y elegante. Pero si lo ves debajo del agua, él está pataleando muy rápido. Eso es lo que deberías ser tú. Debes demostrarles que Atomy está funcionando. Y por debajo del agua, debes estar trabajando tú muy, muy fuerte. Nada se te va a hacer a ti automáticamente en el inicio. Tienes que luchar porque eso lo hagas tú. Los Sales Masters nunca se consiguen automáticamente. Se consiguen manualmente. Debes hacerlo manualmente al inicio y tiempo después se volverá a hacer. Algo automático. Los líderes nunca piensan como la mayoría de las personas. Los líderes siempre tienen una visión que no comparten con muchos. Por eso al inicio la gente le dice a los líderes que están locos. A mí también me llamaron alguna vez, Jason estás loco. Porque yo nunca pensé como la mayoría. Porque yo nunca pensé como la mayoría. Pero si eres líder tienes que pensar fuera de la zona de confort. Tienes que pensar fuera de la zona de confort. Tienes que pensar fuera de la zona de confort. Tienes que hacer trabajos de tiempo completo cuando tienes dinero o cuando necesitas tenerlo. La mayoría de la gente empieza a tratar de ser Sales Master cuando tienen suficiente gente. Pero la gente que son líderes, primero se desafían a ser Sales Master y después consiguen mucha gente. La mayoría de la gente se hace Atomiano de tiempo completo cuando tienen un ingreso suficiente. Pero aquellos líderes se hacen primero Atomiano de tiempo completo y después reciben mucho dinero. La mayoría de la gente empieza a hacer las cosas cuando ve los premios, pero las pocas personas que son líderes empiezan a hacer las cosas antes de ver los premios. La mayoría de las personas solo creen cuando lo pueden ver con los ojos, pero aquellas pocas personas creen antes de verlo con los ojos. Por lo que tienes que pensar como esas pocas personas. La diferencia en la historia de la humanidad está hecha por aquellas pocas personas. En la historia de la humanidad hubo muchos desafíos. Y la historia se hizo gracias a aquellas personas que decidieron pelear en contra de esos desafíos. Desafíate a ti mismo. Cuando tienes un desafío tienes dos opciones, pelear de regreso o irte. Si decides hacerle frente al desafío, entonces serás exitoso. Si decides decirte, entonces serás un perdedor. Entonces quiero que te pongas un objetivo, por ejemplo, el de la siguiente maestría y le hagas frente y lo alcanzas. Antes de que acabe el 2020, quiero que te pongas una meta clara para el 2021. Y cuando tengas ese objetivo para el 2021, desafíate a ti mismo. Y hazle frente a ese desafío y logra tu objetivo. Haz que suceda sin importar qué. Si no ves que estás haciendo avances, piénsalo como si te fueras a morir. Tienes que tener una actitud de que si no lo logras, morirás. Tienes que seguirlo haciendo en 2022, 2023 y si tú lo haces por cinco años, en cinco años estarás en el Club de Líderes Royales. La situación con Atomy está mejorando mucho ahora. Estaremos abriendo más países en Sudamérica. Estaremos abriendo más países en Europa. Por lo que no te enfoques solo en tu país, sino abre tus ojos hacia todo el mundo. Y sueña muy, muy grande y consigue tus objetivos. Espero que todos ustedes lleguen a Imperial Master. Dios los bendiga y gracias por escuchar. Muchas gracias Jason. Muchas gracias. Una reunión muy específica. Está conectada la gente de toda esta organización. Los principales líderes de esta organización están aquí conectados. Creo que es de las primeras reuniones o de las pocas reuniones que he tenido donde mi izquierda y mi derecha están reunidos. ¿Sí? Es momento de planeación. Es momento de unir fuerzas. Mi objetivo es alcanzar y ayudar a Jason Sheen a llegar a Imperial Master. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Y solamente lo puedo hacer con el trabajo de toda esta gente aquí conectada. Algunos de ustedes, estaba revisando la pantalla y las cámaras. Algunos de ustedes creo que no, no he tenido contacto con algunos de ustedes. La gran mayoría creo que sí he tenido contacto. Este, trato de respetar mucho el liderazgo. Sé que hay esta información de esta reunión se llamaría a mis líderes. Y mis líderes compartieron con quien ellos decidieron invitar a esta reunión. Porque ese es el equipo de trabajo que ustedes tienen. Hay planeación para este año. Esta semana me sacaron de mi área de confort. La llamada que tuve con Jason Sheen me sacudió. Me sacudió y me sacó de mi área de confort. Vengo trabajando de forma permanente, constante. Realizando actividades todos los días. Y haciendo crecer mi negocio. Haciendo lo que tengo que hacer para que esto funcione. Pero necesariamente necesito de planeación. Cuatro años ya dedicado a este negocio. Cumplí cuatro años este mes de diciembre. La apertura de Atomi México fue en el 2017. Ya han sido cuatro años de mucho trabajo. Con muchos aciertos. Con algunas equivocaciones seguramente. Y dentro de la organización pues han pasado diversas cosas. Arroces de repente. Puede ser con algunos líderes. Es parte del proceso. Dice nuestra primera Imperial Master. Que lo más complicado que tiene Atomi es la gente. Y no es fácil. No es fácil obviamente. Nadie es monedita de oro. Pero el objetivo solamente lo vamos a alcanzar en equipo. No tenemos alternativa. La llamada de Jason Shin fue. Y cuando tienes tu Sharon. No puedes estar trabajando. Si no tienes una proyección de un objetivo para Sharon. ¿Por qué? Porque yo necesito el Sharon de Rubén. ¿Para qué? Para que yo pueda brincar a Crown Master. Entonces quieres ser o no quieres ser parte de mi equipo. Para que yo suba al siguiente rango. Es la pregunta que Jason me hacía. Obviamente sé que quiero estar y formar parte de su equipo. Y quiero colaborar con mi trabajo. Para que los logros de él se den. Pero el trabajo de Rubén no es suficiente. Necesito el trabajo de toda la organización. Necesitamos coordinar fechas. El obtener el 6 Master. Ya nos dijo él cómo es. Y es muy fácil hacerlo. Tener un 6 Master. Sabemos que son 2 millones y 9 puntos de cada lado. Ya lo tenemos. Un diamante. Ya no es fácil un diamante. Porque necesitas la coordinación. Dos 6 Master izquierda y dos derecha. Para alcanzar tu objetivo. Sharon. Es más complicado. Dos diamantes izquierda. Dos diamantes y derecha. Y cada uno de estos diamantes 4 o 6 Master. Entonces sigue siendo cada vez más complicado. Y como lo explicaba él de manera correcta. Población en la interorganización. Cada día va a ser mayor. Y cada vez nos vamos a llenar de más gente. Y cada vez va a ser más difícil tener contacto con toda la gente. Yo tengo comunicación con Jason Shin desde hace 2 años y medio. Pero yo no sabía de la existencia de Jason Shin. Hasta que no alcancé el diamante. Ok. Prácticamente el 6 Master lo hice con la gente que me invitó a este negocio. Y comparte con todo el equipo que yo tenía creado. Hoy ya como diamante, Jason voltea y dice, hey, te necesito. ¿Quieres ser parte de ese Dream Team? ¿Quieres acompañarme a mi Imperial Master? ¿Te quieres integrar? Obviamente la respuesta es sí. Es la persona que más dinero dijo que me hiciera la conversión de lo que Jason ganó este año. Este... Son 400 mil dólares. 8 millones de pesos en México. ¿Sí? Y... No sé ni leer esta cantidad de pesos colombianos. No la sé ni leer. Son mil millones 399 mil millones 678 mil pesos. Muchos ceros. Muchos. Muchísimos ceros. Es una cantidad enorme de dinero. ¿Sí? Y este es el producto del esfuerzo, del trabajo de él en 10 años. Y lo hizo sin productos. No había la cantidad de productos que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos muchos más productos. Va a llegar Emoji pronto a Colombia. Y van a llegar muchos productos más. Viene la apertura de muchos países. Viene Alemania. Viene Reino Unido. Nos vamos a Brasil. Nos vamos a Perú en los 2022. Tenemos la preapertura de muchos más países. ¿Sí? No sé tú. Pero la verdad es que yo no quiero perder tiempo. Yo necesito tener enfoque. Yo necesito tener resultados. ¿Sí? Tengo que hacer a un lado todo eso que no me sirve. ¿Sí? Porque mis objetivos están claros. ¿Sí? Hoy te invito a tener unión. Hoy te invito a trabajar en equipo. Tú puedes alcanzar el rango de Sex Master. Seguramente solo sí lo puedes hacer. Puedes alcanzar el diamante. Estoy seguro que vas a alcanzar el diamante. Probablemente porque tu esfuerzo lo va a provocar. Pero los siguientes niveles no los vas a alcanzar. Necesitas trabajar en equipo. Alguien que gana 400 mil dólares de forma mensual. Y que tiene su vida resuelta. Dice, hey, te necesito. Rubén, te necesito para alcanzar el siguiente rango. Y por eso quiero que te sumes a este equipo de trabajo. Lo que ayer pasó, no lo puedo corregir. No lo puedo cambiar. Lo que hice ayer, ya no lo puedo cambiar. Estoy enfocado en mi presente. Estoy concentrado en mi presente. Planeando un futuro mejor. Este 2021, ¿sí? Tiene que ser un año de cambios. Tiene que ser un año de objetivos. Un año de resultados. No tengo alternativa. Quiero hacerlo. No tengo alternativa porque ya me sacó de un área en confort. Dicen en México, ya me picó la cresta. ¿Sí? Ya. O sea, me hizo entender que no estoy haciendo bien las cosas. Y me molesta saber que no estoy haciendo bien las cosas. Me molesta. Porque yo no... Me pasa lo mismo que Jason, ¿no? Lo que decía. Un líder nunca se siente conforme. Un líder siempre está fuera de su área de confort. Y hoy me sacó del área de confort. ¿Sí? Le pedí que tuviéramos esta reunión justamente por el tema de planeación. Nuestro primer objetivo del año es en el mes de febrero. Es en el mes de marzo. ¿Sí? El objetivo en marzo es alcanzar el Sharon de Rubén. Ese es el objetivo. Y en consecuencia vamos a tener muchos diamantes. En consecuencia vamos a tener muchísimos Sex Master. ¿Sí? Y en consecuencia mucha gente va a poder llevar dinero a casa. Y estoy obligado a hacerlo tres veces en el año. Tengo que repetir el Sharon tres veces en el año. Eso implica que debajo de mí va a haber otro Sharon al término de este año. 2021. Porque no me voy solo. Me tengo que ir con todos. ¿Sí? Y esto nos coloca en el club de líderes. Que va a permitir que tengamos una transformación económica importante. Vamos todos tomados de la mano. Vamos todos tomados de la mano de Dios. ¿Sí? Te invito a que te unas a este proyecto. Que establezcas los objetivos. Puse ya mi número telefónico aquí en el chat. 99. 99. 93. 89. 72. 26. Ahí está en el chat. Lo puse con el número correcto si estás en Colombia para que me busques. Rubén Morán Pasos. Así es. Búscame por Messenger. Búscame como sea. Necesitamos trabajar en equipo. Yo necesito que Jesús Valle suba de rato. Necesito que Margarita suba de rango. Necesito que nadie, que indira. Que todas las personas aquí conectadas suban de rango. No tengo alternativa. Pero tú decide si lo quieres hacer en conjunto. O lo quieres hacer solo. Va a ser más difícil hacerlo solo. Necesitamos trabajar en equipo. Porque nuestro objetivo en común de las 72 personas aquí conectadas. ¿Sí? Nuestro objetivo en común se llama Imperial Master. Y nuestro objetivo en común tiene que ser que ese hombre que nos tocó con nosotros ahorita. Canse el Crown Master. ¿Sí? Y cada vez se le pone más difícil. Porque ahora tiene que alcanzar en tres ocasiones el Crown Master. En tres ocasiones tiene que ser Crown Master para que le den título. Entonces tiene que echar mano de toda la gente de su organización. Nuestro objetivo es en marzo. Tengo a muchas personas subiendo ahorita de rango. Estamos en esta quincena trabajando para que este resultado se dé. Esto no se acaba hasta el último. Hay que seguir trabajando. No es fácil. Nadie te dijo que fuera fácil. Si alguien te dijo te engañó. Por lo menos la gente que trabaja conmigo yo no los engaño. Les digo. No vas a dormir. Tú has hecho un trabajo. Vas a trabajar cada segundo. Hasta que este objetivo se dé. ¿Sí? Es un año muy complicado en muchos aspectos. Todos hemos sufrido este año en diferentes vida. Pero yo en lo personal te digo que para mí fue un año muy bendecido. Un año en el cual estoy terminando el año con salud. Estoy terminando el año con subseconomía. Estoy terminando el año saliendo de un proceso emocional que yo tenía que trabajar. Y que me llevó dos años y medio a cerro. Y que hoy más que nunca me siento fuerte. Me siento alegre. Me siento lleno de amor. Me siento completo en todos los aspectos. ¿Sí? Y te lo digo con emoción. Me siento preparado. ¿Ah? Perdón. Me siento bien preparado para pensar esto. ¿Sí? Y quiero que sea de la mano de todos ustedes. ¿Sí? Abro el micrófono para Jesús Valle. Algún comentario que quieras hacer Jesús Valle. Y paso con Margarita Mena también si quieren hacer algún comentario. Jesús adelante a ver si nos haces el micrófono. Hola. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Jason. Thank you so much. Este... Creo que, bueno, al final vamos todos por un objetivo común. Yo creo que nadie de los que está aquí su meta es alcanzar Sales Master o su meta sea alcanzar Diamond. Eso es una... Una... Ni siquiera es una parada de estación. Es una parada de metro en el cual pasas volando. Y cuanto menos tiempo estés ahí mejor y sigues a la siguiente estación. Porque creo que el objetivo de todos es llegar a la última estación. A esa que yo llamo guinda del pastel, ¿verdad? Eh... Imperial Master. Entonces, este... Pues, eh... Hay que seguir trabajando. Por supuesto, el trabajo en equipo, siempre lo he dicho, es esencial para... Para este negocio de forma individual. Nadie va a alcanzar absolutamente nada. Por lo menos nada que valga la pena. Y... Y nada duradero, ¿no? Este... El... El trabajo en equipo es... Si no... Si no puedes trabajar en equipo, realmente no... No vas a hacer nada acá, ¿no? Entonces, si eh... Necesitamos trabajar en equipo, seguir con esa unión. Que gracias a Dios, pues... Pues estamos teniendo ahí con... Con... Con el equipo. Y... Y... Pues seguir para adelante. Conseguir objetivos. Los objetivos están... Muy marcados. Yo los objetivos los marco a... A fuego. Y... Y... Para que no se puedan borrar. Desde luego. Este... Y... Y pues nada. Les invito a... A enfocarse. A seguir un... 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 No un poco, ¿no? O sea, yo... Yo digo siempre... No importa la experiencia que tú tengas en... En cualquier negocio. O en cualquier cosa que... Que hagas en tu vida. Si hay alguien que hoy... Tiene... Más resultados que tú. Demostrables, ¿no? Que realmente... Está funcionando. Y te está mostrando el... El camino. Yo creo que... No hay que pensárselo. Hay que ponerse... Esas... Cribas que le ponen a... A los caballos así... A cada lado de... De los ojos. Para que... No te distraigas con otra cosa. Y tu enfoque sea... Donde tiene que ir, ¿no? Y hoy creo que hemos tenido... El privilegio... Y... Y un poco la... La suerte de... De contar con... Con Jason. El cual nos... Creo que nos está dando... Unas pautas muy importantes... Para... Para este negocio. Y para conseguir los objetivos. Y pues creo que... Pues hay que hacer eso, ¿no? Ponerse todos... Esas cribas... A cada lado de los ojos... Olvidarte de todo lo que pasa... Enfocarte por un tiempo... En lo que te tienes que enfocar... Este... Habla con tu familia... Habla con tus amigos... Habla con quien tengas que hablar... Y sabes que... Durante dos... Tres años... Necesito... Un tiempo... Para... Desarrollar... El futuro de familia, ¿no? Entonces... Quizás no pueda estar tanto tiempo con ustedes... Quizás no pueda estar dedicándoles tanto tiempo... Quizás en algún momento que tengamos planeado una salida... Pues yo no puedo ir a esa salida... Porque tengo otros asuntos... Pero les pido dos o tres años... Porque a partir de ahí... Todo mi tiempo... Ciento por ciento... Va a ser de ustedes, ¿no? Entonces... Enfócate durante... Esos dos... Tres años... Enfócate... Enfócate... En tu imperial... Y... Y lo peor que te puede pasar... Que en tres años... Si no alcanzaste el imperial... Este es en Royal, ¿no? Pero pues imagínate... En Royal... Ganando... Ocho millones de dólares... De... De pesos... Perdón... Al año... Creo que tampoco... Te va a hacer ningún asco, ¿no? Entonces... Este... Yo por lo menos al equipo... Le invito a eso... A que se... Se ponga esa criba... Que se enfoque... Y... Vamos con todos... Tu... Tu éxito... Al final... Es el éxito de todos... Tu éxito es el éxito tuyo... Es el éxito mío... Y es el éxito de toda la línea de patrocinio... Y al final es lo que buscamos, ¿no? Entonces pues... Pues a eso es a lo que les invito... Muchísimas gracias por invitarme aquí... Muchísimas gracias por invitarme también... A... A todo el... El equipo de líderes... Que... Que... Pues que... Que sepan que yo todo esto no lo estoy haciendo solo... Este... Estoy súper entusiasmado... Porque voy a cerrar el año con 24 Sales Master... Quiero decir... O sea... En mi parte... Con... 24 veces alcanzando el rango de Sales Master, ¿no? Entonces para mí eso era... Eso era un reto... Que cuando yo empecé... Este... Pues... Si lo tenías en mente... Pero lo veías mil lejos, ¿no? Y pues estar viviéndolo ahorita... Dices... Guau, ¿no? Lo que pasa es que ya te queda pequeño... O sea... Ya dices... Bueno... Ya... Ya es momento, ¿no? De pegar el salto, ¿no? Ya es momento de olvidarte... De seguir toda tu vida... Agarrado al Sales Master, ¿no? No, no... Yo no quiero morirme con 120 años... El Sales Master más antiguo de Atom, ¿no? Este... Hay que ir a por más... Hay que ir a por más... Y creo que llegó el momento... Pero... De la misma manera... Que mi diamante... No será posible sin ustedes... Este... De la misma manera... Su diamante... No será posible sin el equipo... Así que... Este... Vamos a por el Sales Master... De todos... Vamos... Lo que es más importante... El Sales Master no sirve para nada... Te lo garantizo... El Sales Master no funciona... Vamos a por tu Auto Sales Master... Eso es lo que necesitas hacer... El Sales Master o vida... De ganarte una quincena... El... 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 El bono... Y... 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 La comisión de maestría... Y no repetirlo... En un año... En seis meses... No sirve de nada... Vamos a por tu Auto Sales Master... Cuando tú tengas tu Auto Sales Master... Significa que tu organización... Se está consolidando... Para hacer tu diamante... Entonces vamos a por tu Sales Master... Para acto seguido... Ir a por tu diamante... Cuando tú... Consigues... Consolidas esos Auto Sales Master... Tú estás consolidando tu auto diamante... Y así... De manera sucesiva... En cada rango que vayas haciendo... Así que eso es a lo que los invito... Muchísimas gracias... Y que Dios nos los bendiga... Y gracias nuevamente... Jason... Por estar aquí... Compartiendo con nosotros... Gracias... Gracias Jesús... Recuerdo bien... Recuerdo bien... Ese primer año... Ese segundo año... De los inicios de Atomy... De mucha comunicación con Jesús... Y... Y saco a colación... Este... Este... Recuerdo... Porque Colombia ahorita está pasando... Por un proceso... De crecimiento... ¿Sí? Sé que hay problemas con envíos... Sé que hay ciertas circunstancias... Que se están presentando en Colombia... Y sabes que... Lo mismo pasó en México... Muchos decidieron irse... Muchos decidieron quedarse... Jesús Valle es una de las personas... Que decidió quedarse... Y pagar el precio... Y obviamente hubo... Cosas que no estábamos... De total acuerdo... Y que no estábamos... Satisfechos... Con muchas cosas que estaban pasando... Pero recuerdo bien... Que Jesús Valle me decía... Algún día vamos a estar en una playa... Un lucero tú y yo... Riendonos... De todas estas cosas... ¿Ve? Esto es lo que va a pasar... Con nuestro negocio... Margarita Mena... No sé si está conectada... Por ahí la mencioné... Revisé ahorita... No la veo... No sé... ¿Estás por ahí Margarita? Para que no salgas el micrófono... Creo que no... Creo que no... La vi que conectó... Pero no sé si... Si volvió a salir... Mi persona... Mi líder del lado derecho... Es Margarita Mena... Cabeza de toda la organización... En el lado derecho... Pero... En su representación... Pues quiero mencionar a dos personas... Que veo si conectadas... Obviamente... Para que también nos hagan un aporte... A esta plática que tuvimos... Arranco con... Y por un tema de antigüedad nada más... Arranco con... Nadia Casandra... ¿Algún comentario? Nadia... ¿Qué quieras hacer? Complemento a lo que escuchamos hoy... Hola pues... Me da muchísimo gusto ver... Como dice Jesús... Muchísima gente conectada... Rubén... Está todo tu lado izquierdo... Derecho... Jason... It's been an honor for us... To have you here... Thank you very much... For guidance... And... We will help you... To achieve that... Imperial Master... Ya le estoy diciendo... A Jason Shimp... Que entre todos... Vamos a ayudarlo... A subir al Imperial Master... Eso es lo que debemos... De pensar... Nosotros... Que empezamos como consumidores... Y que ahora somos... Gente haciendo negocio... Gente ayudando a las personas... Porque el presentar productos... Estás ayudando a alguien más... Tanto para que sienta beneficio... En su cuerpo... En su salud... Y para que obtenga los ingresos de Atomy... Que son increíbles... Yo jamás imaginé... Estar dentro de una compañía... Que al comprar mis productos... Pueda... Hacer un negocio... O sea... Comprar mis productos... Invitar a personas... Y que me paguen... Nunca... Nunca lo había pensado... Esta compañía está súper bien pensada... Y... Los invito a todos... A que sean... A que sean ese líder... A que sean ese Sales Master... Luego sean ese Diamond... Luego sean ese Shadow Rose Master... Que vayamos todos... Todos... Bien de la mano... Y que construyamos... Ya estamos construyendo... Este... Nuestro presente... Pero queremos un mejor futuro... Para nosotros... Y para nuestros hijos... Y para nuestros nietos... Yo les invito a que hagamos esto... Con mucho ánimo... Mucha fuerza... No se acaba el 2020 aún... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Y 2021... Aguas... Que vamos con todo... Todos los de Atomic... Muchas gracias Rubén... Thank you very much... Jason... For being here... Y pues... Cedo los micrófonos... Para no tomar mucho tiempo... Gracias... Gracias... De manera breve... Me encantaría abrirle el micrófono... A todos... Y escuchar a todos... Porque de repente... Todos tienen el mismo nivel de importancia... Dentro de la organización... Pero... Dos personas más... Que me gustaría escuchar... De manera breve... Para proporciones de tiempo... Y sería... Indira Durán... Y continúo con Pablo... Por favor... De Monterrey... Que ahora está en Mazatlán... Escuchamos Indira... Continuamos con Pablo... Buenas noches... Para todos... Hola Jason... Gracias Rubén... De verdad que... Cuando escucho a Jason... Y muchas personas... Que están aquí conectadas... Que hacen parte de este proyecto... Es verdad... Hay que sacrificar cosas... Eso no es fácil... Eso es... Esto es un nivel de compromiso... Y ese nivel de compromiso... Lo tienes que hacer contigo mismo... Porque así... Ya hizo que era... Apoyarnos... Así Rubén... Magui... Cada una de sus... De sus valles... Si tú no te pones... Esa meta en tu corazón... Vamos a sentir miedo... Si hay que tener... Nivel de compromiso... Si hay que sacrificar... Yo... Yo en ese momento... Me encuentro... En ese proceso... Con mi familia... Donde digo... Déme una oportunidad... Es un año... De esfuerzo... Es un año... Me tocó apartarme... No porque no los ame... Sino porque los amo demasiado... Los amo demasiado... Pero... Pensando en ellos... Pensando en todas las personas... Que han creído... Porque no solamente eres... Como es la persona... Que también tienen sueño... Debajo de nosotros... Ellos también anhelan... Llegar a cabo nuestro rango... Como siempre nos dice... Nuestro diamante Rubén... Generar ingresos... Porque tú no estás aquí... Porque sí... Porque... Sí... Los productos encantan... Yo siempre he dicho que... Que para mí la ganancia... Es ser producto en producto... O sea... Si me pregunta... Yo... Uso todos los productos... Me hace feliz... Que la gente me vea joven... Que el cabellero no vea largo... Pero lo más importante... Es eso... Que... Hay que sacrificar... Eso no es fácil... Hay que hacer una inversión... Sí... Hay que hacer una inversión... En todo negocio... Hay que hacer una inversión... De tiempo... De dinero... De sacrificio... Y... Y créeme que... Contar con este equipo maravilloso... Es saber que tenemos a Jason ahí... Y que... Pendiente de nosotros... Yo les invito a que... Sigamos adelante... Eso es una realidad... Se vienen cosas grandes... Se vienen otros países... Rubén sabe... Yo no duermo... O sea... No duermo... Hablamos de... 12... Una... Estrategias... Números... Y... Y... Esta semana me decía Rubén... Y decía... Amigo... Lo vamos... Vamos a lograr... De la mano de Dios... Lo vamos a lograr... Y día a día... No tengo duda... Y eso le digo a mi equipo... Día a día... Debes invertir... Tu tiempo... Y vivir de reto... Entonces... Muchísimas gracias... Jason... Y acá van las personas... Que están aquí conectadas... Gracias... 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 Indira... Necesitamos de todos... Necesitamos de María Cristina... Necesitamos de Juan Carlos... Parra... Necesitamos de Juvenal... Necesitamos de... 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 Toda la gente... De este lado izquierdo... De toda la gente... De ese lado derecho... Absolutamente de todos... Necesitamos... Para poder alcanzar estos objetivos... Y esto... Tiene un valor muy importante... Más que ganar dinero... Porque el dinero es una consecuencia... Esto nos está permitiendo... Transformar la vida... De muchas personas... Hoy... Velo como una... Incluso como una labor social... Hay mucha gente... Que necesita ayuda... Económicamente... Y nosotros tenemos esa arma... Está Pablo allá... La conectado... No sé si... Estás Pablo todavía por ahí... Eh... Algún comentario... Que nos quieras regalar... Pablo... Gracias... Gracias... First of all... Thank you Jason... Regards from Mexico... Thank you for everything... Gracias me querido Rubén... Por la invitación... Gracias a Jesús Valle... A Nadia... A Indira... Bueno... A todas las personas que están aquí... A todas las personas que están... Eh... Oyendo esta plática... Que puede ser... Y espero que sea... Una... Apertura... A un 2021... Totalmente diferente... Rubén... Eh... Tú y yo sabemos perfectamente... Como empresarios... Que el trabajo en equipo... Es algo que reditúa... Y no solamente en Atomi... En cualquier proyecto... Que podamos trabajar en equipo... Siempre es... Dividir el esfuerzo entre más personas... Me encantó la idea... De poder... Eh... Retomar ese tema... Eh... Me encantó ver a otras personas aquí... Que están... Y deseosos... Igual que todos nosotros... De llegar al éxito... Y de ayudar a más personas... A lograr sus objetivos... Cuenten con nosotros siempre... Todo el equipo izquierdo... Derecho... No importa de qué lado... Pero creo que todos tenemos el... El interés... En poder cooperar... Y sumar cada uno de nosotros... Con nuestro granito de arena... Hay personas... Cada uno con cualidades diferentes... Cada quien... Que maneja un... Un léxico... Un idioma... Un expertise diferente... Pero la suma de todas las habilidades... De cada uno de nosotros... Va a ser un equipo... Eh... Tremendamente poderoso... Gracias por la invitación... Thank you for everything Jason... La suma... Efectivamente... Como dice Pablo... La suma... De las diferentes... Cualidades que tenemos... Nos va a permitir tener éxito... Esto es trabajo... En equipo... No quiero... De verdad... Que sientan que excluye a alguien... Menciona toda la organización... Eh... Si tú tienes... Si tú eres 6 Master... Y consideras que es una organización grande... Como Diamante... Créame que hay más... Y como... Como Sharon... Obviamente hay más... ¿No? Y eso tiene mucho más... ¿No? Entonces... No quiero excluir a nadie... Obviamente... Toda la gente dentro de la organización... Hace su aporte... Y todos son... Eh... Invaluables dentro de esta organización... Y necesarios para alcanzar... Los objetivos que tenemos marcados... No tengo opción... No tengo alternativa... No la hay... ¿Sí? Para que yo pueda entrar en una negociación... Con Jason Sheen... Para que yo pueda solicitarle... Cualquier tipo de apoyo... Así son mis 10 mil puntos... Necesito tener un proyecto de trabajo elaborado... ¿Sí? La ayuda la tenemos... La promesa la tenemos... ¿Sí? Y te soy bien honesto... Yo preferiría no recibir ayuda... ¿Por qué? Si yo no recibo ayuda... Quiero que estoy... Quiero decir que estoy subiendo de manera natural... Y consolidado a mi rango... Pero bueno... Tener a alguien arriba que dice... Ey... Acá estoy... Si me necesitan... Yo los ayudo... Pues eso es bien importante... Pero para eso hay que tener planeación... No pierdas de vista... Lo que tengo es... Sales Master... Para el mes de marzo... Si no lo tienes... Lo que tengo es Sales Master... ¿Sí? Y si ya eres Sales Master... Tu objetivo es... Por lo menos repetir... El Sales Master... El Auto Sales Master... En tres ocasiones este año... Porque vamos a tener... Tres programas... Donde vamos a subir de rango... Porque en tres ocasiones... Este hombre necesita el Sharon... Porque él necesita tener en tres ocasiones... Su Royal para hacer Crown... Entonces nos invita a formar parte de su equipo... Agradezco... Como siempre... Tu presencia... Tu ánimo... Este... Creo que... Vamos a seguir... Con algunas reuniones... Algunas capacitaciones... Pero tenerlos hoy... A todos aquí unidos... Pues para mí es un... Un tema muy especial... Este... Es como si fuera un cierre de año... Aunque no ha terminado... Porque quiero seguir trabajando... ¿Sí? Quiero que lo veas así... Como un tema de un cierre de año... Mis bendiciones... Mis oraciones... Cuídate mucho... Mantente a salvo... Cuida de tu familia... No dejes de soñar... Métele color a tus sueños... Dibújale... Cámbiale... Te platiqué muchas veces de mi casa... ¿Sabes qué? Le sigo cambiando el color a mi casa... Y le sigo llegando plantas... Y sigo haciendo todo lo necesario... Para construir mis sueños... Ya son más... Hoy sueño más... Hoy tengo sueños más ansiosos... ¿Sí? Porque también me di cuenta... Que se vale... Se vale pedir... Y se vale pedir mucho... Y en abundancia... En abundancia de amor... En abundancia económica... En abundancia de todos los aspectos... ¿No? 400 mil dólares... 8 millones de pesos... Y no sé ni qué cantidad... Te dije en pesos colombianos... Porque salían muchos ceros... ¿Sí? Te va a permitir transformar... Un salen... ¡Ay, un salen... ¡Ay, un salen! Te va a partir de que... ¡Ay, mucho karma de mi... ¡Ay! 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 Muchas gracias por estar aquí como una familia, somos una familia, gracias. Muchas gracias por todo, muchas gracias por invitarme, gracias por la traducción y muchas gracias por estar todos reunidos como una familia. Perfecto, pues vamos a cerrar este evento como se lo merecen los eventos de Atomy, te invito si lo puedes hacer, ponte de pie y vamos a presentar el lema de nuestra empresa como cierre de esta reunión que tenemos, déjame subo aquí mi computadora, lo cerramos y empuñamos por favor y con mucha energía, con mucho ánimo, vamos a decir nuestro lema de la empresa, una, dos, tres, apreciar el espíritu, es nuestra visión.